¡Hola a todos! Bienvenidos a Psicología en pocas palabras. El día de hoy vamos a hablar de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y recuperarse frente a la adversidad. No es solo resistir o aguantar, sino prosperar a pesar de las dificultades. Es además como un músculo que podemos fortalecer con el tiempo. La resiliencia nos permite no solo sobrevivir en tiempos difíciles, sino también crecer y encontrar nuevas oportunidades. La psicóloga Amy Werner fue una de las primeras en estudiar la resiliencia. En su investigación descubrió que un tercio de los niños en situaciones difíciles crecía para ser adultos exitosos y equilibrados. ¿Cómo lo lograron? Tenían la capacidad de encontrar un propósito, establecer conexiones y mantener una actitud positiva. Según el Dr. Michael Rudder, otro pionero en el estudio de la resiliencia, factores como el apoyo social, una actitud optimista y la capacidad de encontrar significado en la adversidad son cruciales. Rudder nos enseña que la resiliencia no es algo con lo que nacemos, sino una habilidad que podemos desarrollar. Tomemos por ejemplo a la famosa escritora J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Antes de su éxito, Rowling era una madre soltera, viviendo de la asistencia social, rechazada por múltiples editoriales. Siguió adelante porque creía en su historia. Su resiliencia no solo la llevó al éxito, sino que inspiró a millones alrededor del mundo. Su historia nos recuerda que la resiliencia puede abrir puertas a oportunidades inimaginables. Tal vez pienses que este es un caso aislado, pero no es así. Tú también puedes desarrollar la resiliencia. Aquí hay algunos consejos prácticos. Número 1. Rodéate de personas que te apoyen y te impulsen. Número 2. Sé flexible. La flexibilidad te ayuda a adaptarte y a crecer. Número 3. Mantén una perspectiva positiva. Es decir, enfócate en lo que puedes controlar y encuentra el lado positivo en las situaciones difíciles. Número 4. Cuida de ti mismo. Esto es muy importante. La salud física y mental son fundamentales para afrontar los desafíos. La resiliencia no es una habilidad mágica reservada para unos pocos. Es una capacidad que todos podemos desarrollar. Así que la próxima vez que enfrentes un desafío, recuerda, dentro de ti tienes el poder para superar cualquier desafío. Así que, ¿qué estás esperando? Empieza hoy mismo a fortalecer tu resiliencia y descubre lo increíblemente fuerte que puedes llegar a ser. Y eso es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos. Muchas gracias.